¡Vamos! Este es el que me haría antes, ¿no? ¡Por fin! ¡Por fin! No me lo puedo creer ¡Por fin! Partida Con la legendaria Otomami Hoy vamos a ser Otomami Tengo que grabar muchas partidas de monstruo Pero como no me toca, pues aquí estamos En fin, chicos, chicas, dejar un fuerte me gusta al capítulo de hoy Y tengo algo que confesaros No sé si hacerlo durante la partida Porque quiero estar concentrado para ganar a estos 8 profesionales En los que vamos a fastidiar directamente los puldes Nada más empezar, fastidiamos puldes, claro que sí Tienen que ir a arreglarlos, claro que sí Para ganar un poquito de tiempo A ver qué están haciendo por aquí Podríamos decir que han ido todos a arreglar los puldes Sí, efectivamente Están yendo a arreglar este pulde Vamos a subir un poco más rápido Madre mía, el Octomami Octolento Este, este, este papanatas Este papanatas que no le daba listo ¿Qué opinas? ¿Eh? ¿Era este? Había uno que no le daba listo, macho No debería poder correr mucho, eh Con todo lo que le he dado No debería poder correr mucho ¿Le estoy dando? ¿Sí? ¿No? ¿No le estoy dando? ¿Qué me ha hecho? ¡Ahora! ¡Hombre! Buen vacile, buen vacile Me gusta, me gusta Yo lo hago, me lo puedes hacer Yo lo hago, me lo puedes hacer Claro que sí Hombre, no voy a ser yo aquí el único que se la lía a la gente No, me la podéis liar, por supuesto Me la podéis liar, por supuesto Hombre, a ver si voy a ser yo el único aquí Que puede liársela a la gente A los monstruos Pues no Hombre, vosotros también podéis liarla Vosotros también podéis liarla, chicos Por supuesto Nadie os va a decir nada Para eso está el juego, para disfrutar Para disfrutar y pillar al que se ha venido por aquí a hacer el pool de Vamos ya, el buzo Let's go Let's go Venga Que alguien me siga, que alguien me siga Que alguien me siga Venga, que salve Interesante Yo creo que hay alguien que sigue ahí ¿Lo viste? Pero bueno Menudo fail, ¿no? Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces, mami? ¿Qué haces, mami? Escucho el sonido No sé si están escuchando ruidos Vale Están ahí todos abajo, tú Están ahí todos abajo ¿Y por dónde van a subir? ¿Por aquí? Compruebemoslo Creo que hay alguien que me ha atravesado Creo que hay alguien que me ha atravesado ¿Cómo corren tanto, tío? ¿Pero cómo corren tantísimo? ¿Cómo corren tantísimo estos tipos? Oye, te he hinchado, eh Te he hinchado Es imposible que escape de esta Te he hinchado a telaraña Vale, venga Let's go Let's go Vamos, vamos Partida contra todos, eh Partida contra todos No he podido campear Que me hubiera gustado campear Porque están muy, muy pros, eh Están abajo, eh ¿Cómo les gusta estar abajo? Voy a hacerles una visita Que todavía no me he pasado por abajo Uy, ¿está subiendo alguien? ¿En serio? Ah, tío Qué lenta la de la araña La de la araña la han cambiado, eh La tienes cada vez Más tiempo Pero fíjate que se puede escapar Súper fácil Y ve a por dónde va ya Ve a por dónde va Ve a por dónde va No le pillas, tío Ahora se vuelve a meter al túnel Y es imposible Es imposible Es increíble Claro, o sea Realmente me están haciendo Con mi misma medicina Y efectivamente Y totalmente respetable A mí me la hacen Pues Perfectamente Me la pueden hacer Por supuesto ¿Y qué tienes que hacer tú? Hombre, pues Puedes seguirle como loco O intentar liársela Por otro lado ¿Sabes? Claro, estoy un poco perdido Ahora mismo Estoy un poco perdido No sé dónde están Si están arriba o abajo No escucho nada No veo nada Estoy un poco perdido Ahora mismo A ver Es cierto que llevan cero piezas Que hay alguien Que han dejado en el pozo Que de hecho Voy a ir a ver El que está en el pozo A ver si se salvan El que está en el pozo Está aquí Estaban salvando Pero qué cobarde Sí Valiente, ven Nah, ya se va La gente sabe jugar Ya, ya se nota Se nota Que la gente Maneja ya Se nota Que la gente Maneja Y es interesante Eso Míralo Y me quedo quieto Eso está Bubeado No puede ser esto Que persigas a alguien Con la barra espaciadora Y tenga que volverla a pulsar Porque tengo que pulsarla Otra vez Ahora no ¿Sabes? Aquí tiene que venir a alguien A arreglar esto Si no, no pueden hacer pundres Ah, pues no Alguien lo ha debido hacer Y no me da cuenta ¿Qué pasa? ¡Qué asco de araña, tío! Que no puede saltar Ni eso Me la han liado, eh Me la han liado bien parda Es que no ve a nadie ¿Y esta persona? Ni la he visto Estoy ciguísimo Es imposible, tío Cuando la gente Sabe a jugar Ya se te diría Que flipas Te he hinchado, eh Mira, mira El punto Que tienes para pegar ¿No habéis visto? No puedes pegar Hasta que acaba El CCS Y uno que está En la otra En el final del mapa Un momento Este está solo, ¿no? Por cierto, hay gente Que ya ha salido de la partida Voy a hacer la campeada, tío A ver si hay algún valiente Que viene A salvar Vamos Este es el que me ha liado antes ¿No? No hay cosa que dé más gusto Que eso, tío O te la está liando alguien Y se la devuelves Es estrategia Podéis decir Campe ir Lo que queráis Pero Ellos me están vacilando a mí Totalmente Legal ¿Por qué no? Yo cuando soy Superviviente También esquivo A vacilar Esquivar Llámalo como quieras La cuestión es que ¿Por qué no van a poder hacerlo ellos? ¿Sabes? Entonces Pero si lo hacen Tú como monstruo Tendrás que usar también Tus tácticas Pues la de la araña Este tío ¿Dónde estaba toda la partida? No sé Pero quiere morir Bueno Quiere morir Si 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 Optomami Le pilla Que claro El otro lado de la valla Como la valla es impenetrable Es infranqueable Pues no se puede Vale Está rescatando a la gente Está bien Hay que rescatar Hombre Que sea buena gente Vale Están todos para allá Creo que van a salvar El que está en el medio Se complica la cosa ¿No están salvando? ¿A este del medio? Otras Qué rayada Que no salven a este ¿Por qué hago ruido? Como para que venga alguien Con el ruido que estoy haciendo No se mueve A veces parece fluido Pero Luego no ¿No tendrían que venir a arreglar esto tío? ¿No deberían tener que venir a arreglar Este chisme? Creía que tenían que arreglarlo Pero parece que no Mancho Acaban de salvar a este Y no sé ni dónde se han ido Si no les veo Uno Uno ha muerto Uno ha caído ¿Dónde? Ni idea Esto es terrible De nuevo fail Me parece que El anex queda un poquito Por cierto Sigue roto ¿No? Esto Lo tienen que ir a arreglar Lo acaban de arreglar Sí que lo arreglan Lo que pasa es que Creo que tienen que arreglarlo Solo de uno No de dos Tío de verdad Que no sé dónde se meten Algunas veces Vale ya la he visto ¿Qué hace ahí? ¿Era un foco? ¿En serio? No Aquí había alguien Mamá Que lento golpea Mira Que camper tío Que camper ¿En una taquilla? Pero estaba fuera ¿No? Estaba fuera Creo que estaba fuera Si son buena gente Tienen que venir A salvar a su amigo Y ahí estaré yo Para desabalanzarme Sobre ellos Interesante Sí que venía Cosa muy rara Es que cuando la gente Sabe jugar Te la lía Escucho eh Volteretas Si está ahí Me acabo de pasar Me acabo de pasar por aquí Casi La verdad es que da más placer Ganar a gente Que sabe jugar Damos placer Ganar a gente Que sabe jugar Es tremendo Y creo que el que queda Está por aquí Vale Aquí estoy súper oculto Mira qué sitio ¿Qué hace quieto? ¿Dónde está? Creo que está ahí También te digo Que menudo brazo Que difícil de moverse Creo que está aquí Con las palomitas Escape ¿Cómo? ¿Cómo que escape? ¿De qué? Y ya en el tren ¿What? ¿Qué ha pasado? Bueno Para mí esto es una victoria Te rompo el tren A ver cómo escapas de esa En fin Esto es una partida De Octomami No me han dado ni puntos Gracias Gracias No sé por qué Pero gracias Bueno 18 kills Es una partida rara Una partida rara Sinceramente Una partida rara Permitirme Que mostremos La skin De Octomami Que fue La primera gratis Así De Legendaria Porque esta Era de pago De Toybox Esta Bueno Después de BoxiBook Pero la primera Gratis De De MamiLonLex Y que iba a decir Al principio Que no quería decir Para no confundirme Lo primero Pedir disculpas A la gente Que Que Parece que haya sido Criticada Por salirse De las partidas No es que me enorgullezca De esto Tampoco es que me avergüence Pero Me he salido De Entre 5 6 O 7 8 partidas Para que me tocase monstruo Lo que quiere decir Que he podido fastidiar A 5 6 O 7 O 8 Grupos de personas Siempre he dicho Que Que me gusta ser superviviente Que salirse está mal Si Está mal Y he hecho algo malo Pero Cuando llevas 3 horas Jugando como superviviente De forma Tryhard Para que la gente Gane Sus puntos Para que la gente Gane las partidas Rápido Haciendo todos los puzzles Salvando Pues Toca un poquito La moral Y otras cosas Que no te toque monstruo ¿No? O ponen Que cada 7 partidas Tengas una alta probabilidad De que te toque monstruo O la gente Se va a seguir saliendo De las partidas Y yo Incluido Porque Si yo quiero grabar vídeos Para mis amables Y amados Suscriptores Que quieren verme Sufrir Como monstruo Y no me toca Pues tendré que intentar Que me toque Y para ello Yo lo confieso Lo he hecho Me he salido de varias partidas Hasta que me ha tocado Monstruo Pero Antes de eso He jugado mis 3 horas Mis 3 horas Mis 3 horas Con sus No sé 20 30 partidas Hasta Que no me toque Y claro Pues así no puede ser En fin Pues esto ha sido Optomami Una skin chula Pero siendo legendaria Yo esperaba que hiciera Un poquito más de ruido Un poquito más de animación Le he sentido un poco sosa Para ser legendaria No sé Gráficamente está chula Pero En game En juego Poca cosa Poca cosa Yo esperaba un poco más Pero bueno Espero que os haya gustado La partida aún así Una partida un poco rara Una partida un poco rara Gente buena Gente buena Entonces rara Pero productiva Porque así habéis podido ver El otro lado De la moneda Siempre me habéis visto a mí Como superviviente Trolear Esquivar Engañar Al monstruo Y ahora me lo han hecho a mí Y me la he comido Y me la tengo que comer Pero bien gorda además La troleaba Porque es así Es un juego Y el superviviente Ya lo he dicho Y no me creíais Tiene muchas posibilidades De escapar Yo no sé cuánto tiempo Llevaría jugando La gente con la que he jugado Pero se veían Que dos o tres de ellos Te cerraban puertas Te esquivaban Se metían por rendijas Y así cuesta mucho pillar Incluso con Mami los legs Y me diréis Bueno es que no sabes jugarla Bueno Todos sabemos Tirarte las arañas Lo de la barra espaciadora Discutible Que me cuesta Engancharme Pero Es así En fin Espero que os haya gustado Muchísimo el gameplay Que Pongáis en los comentarios Vuestra opinión Es cierto que Bueno Parece que haya sido Un poco hipócrita En mi opinión Es cierto que tampoco Creo que lo había criticado Con Excesiva dureza Este comportamiento De salirse de las partidas Lo habíamos Criticado Pero no severamente Y acabo de darme cuenta De que es normal No puede ser tres horas Y que no me toque Os traigo gameplays de superviviente Hasta el 2024 Y todavía no me toca Pues no Os tomo a mi para vosotros Espero que a vosotros me gustas Disculpas a la gente Que se siente ofendida Por la verdad Pero es mi verdad Y yo la comparto Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Chao